Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Voces Comunitarias. Como siempre, estamos junto a ustedes acá en el estudio de Castro TV para dialogar con las personas que llevan adelante el desarrollo de la comuna. Y quiero contarles que siempre hemos tenido de toda índole personas invitadas en nuestro estudio y hoy quisimos estar aquí junto a Don Carlos Alarcón Ujeda. Él es el presidente del Club Deportivo de Alas Gamboa. A lo mejor, y ocurre siempre en los ámbitos de toda índole, pero también en el deporte que muchas veces se conocen dos o tres equipos. A nivel nacional, ustedes ya saben cuáles son. Y a nivel local también. Pero nosotros tenemos un poco esta visión de poder indagar en los otros equipos que forman parte también de un desarrollo que tienen una visión deportiva distinta, de desarrollo para jóvenes, para niños y para adultos. Y quisimos también, vamos a ir invitando, lógicamente, a los presidentes de los otros equipos de la ciudad de Castro. Hoy, Don Carlos Alarcón Ujeda, el presidente del Club Deportivo Alas Gamboa, va a dialogar sobre la historia, el desarrollo, la visión que tiene específicamente en el ámbito del deporte local. Y eso es lo que vamos a dar a conocer a través de nuestras redes. Recordemos que estamos en Telefónica del Sur, ahí en la señal 59, y Netaméricas, señal 5, y también a través de nuestras redes sociales. Así que les saludamos cordialmente. Don Carlos, ¿cómo está? Y muchas gracias. Gracias, bienvenido a nuestro programa Voces Comunitaria y gracias por acceder a conversar con nosotros. ¿Cómo está? Bien, pues gracias a Dios y gracias por la invitación. Tenemos como dirigente a esa muy poca tribuna para decirle a la gente la problemática y las buenas cosas que se logran cuando los niños hacen deporte. Y sobre todo que a lo mejor se hace silenciosamente en un equipo que hay que darle también el reconocimiento, creemos nosotros, a lo que hace. Cada cual, cada uno de los equipos. Los equipos, a lo mejor entre comillas, como decimos otros grandes, no pueden hacer un campeonato solo. Tiene que haber un conglomerado, un abanico de equipos. Correcto. ¿Cómo ocurre en esta oportunidad? El Club Deportivo de Alas Gamboa. Comencemos dialogando algo de la historia. Sus comienzos. Bueno, fue fundado por amigos del barrio Gamboa, la gente antigua, el 7 de febrero del año 56. Ya junto con gente que vivía al lado del Club Aéreo en esos tiempos, de ahí el nombre, Alas por el Club Aéreo y Gamboa por el sector. Ellos se iniciaron primero jugando torneos rurales, la cosa, pero después ellos se asociaron aquí al fútbol amateur. Y de ahí empezó la historia de Alas Gamboa, la que siempre se destacaba por un tremendo esfuerzo de su gente. Nosotros nos contamos con mecenas que nos aporten mensualmente o anualmente con dinero. Todo lo que conseguimos es con esfuerzos, proyectos deportivos, municipales. En estos momentos nos está costando mucho. Se nos disparó los gastos y la pandemia para nosotros que vivimos en beneficio casi nos liquidó. El año pasado estuvimos a punto de colgar la toalla. Y en esta historia, que comienza en ese año 1956, me dijo, ¿podríamos recordar a algunos jugadores, presidentes? Los presidentes del final Waldo Mancilla, don Luis Guerrero, está por ahí don Adelmo Cárdenas, señor Rossi, algunos no los conocían, es el papá de Luis Guerrero también. Ellos son la historia de este club, Tadeo Vidal. Ya ellos, junto con Don Waldo Mancilla, fueron una época casi de oro, porque ellos, los dos prácticamente se llevaban el peso del club con Luis Guerrero. Ellos tenían movilización, los niños iban a buscar al campo, o ya a la otra parte. Pero desde esa fecha que el club empezó a agarrar más fuerza, y que los niños del mismo sector se entusiasmen, y fue muy bueno. ¿Cómo lo hicieron para elegir la camiseta? Una camiseta que tiene una raya blanca y verde. Claro, el escudo nuestro tiene amarillo, verde y blanco. Yo no soy tan joven tampoco, pero yo llegué ya con el verde. Y para los que les gustan las cosas teóricas, el verde significa esperanza. Para mí también, a mí me gusta usar mucho verde en la vida, y por eso, el verde esperanza y... ¿Cómo lo eligieron? ¿Se sabe a eso, no? Yo no tengo entendido, pero poderse ir por el sector que era todo verde, porque antes había unas cuantas casas ahí... Sí, también. Claro, también te he contendido que llegara una gente de Melinca, y igual venían de un equipo de Melinca, parece que le entusiasmó el verde, por ahí se anduvieron acoplando, porque antes era más blanco y con vivos verdes, pero después ya se mutó al verde. Bueno, el verde se ha ido mutando también a colores más oscuros, más claros, pero siempre la base es el verde. Ya, muy bien. ¿El escudo tiene algo especial que hay que señalar? ¿El escudo, ese escudo, bueno... ¿O solo el nombre del equipo? No, claro, está el nombre del equipo, para hablar de fútbol, y se trató de hacer algo, pero al final la comunión de la gente se quedó con ese... Habían como dos, quería ponerse un avioncito, unos querían otro una gaviota, pero al final se quedó con el que más le gustaba a los tatas. ¿Y cómo son los comienzos de caminar? Primero el fútbol, la maté, rural, todo eso. ¿Con quiénes jugó primero? Ah, las gamboas, por ejemplo. A las gamboas, jugaba con la gente de gamboa, con la gente de Nercon, Gicaltá, que se tira en torneos con la gente de Piruquín, arriba. Y bueno, después cuando se insertó, aquí a nivel local amateur, ya se empezó a disputar con los equipos de tiempo que estaban, el del hospital, el antiguo Estibadores, el bancario, todos esos equipos, Estrella, que ya estaba estudiante, Arco. Bueno, nosotros en la historia hemos salido cuatro veces campeón local, los que sí nos marcó, y yo te conversaba, don Luis Guerrero, don Tadeo Vidal, el final Waldo Poncilla, que durante muchos años consiguieron el trofeo de sensación, que es la suma de todas las series, y al final salió campeón a la gamboa, tuvo un muy buen semillero, se practicaba fútbol en Arenal, que ahí arriba donde está el vínculo y nuestra sede, hay una cancha de cemento ahí para básquetbol, y ellos, ellos lograron por mucho tiempo, y es un sueño que este presidente tiene, algún día lograr que el puntaje total de toda la serie podamos tenerlo otra vez, porque ese es un tremendo esfuerzo. Hoy día está complicado, hoy día ya los jugadores adultos se manejan con dinero, nosotros no le pagamos un peso a nadie, entonces, más complica, complica a los mejores jugadores que los que tú ves en la selección de Castro, generalmente están en todos los clubes grandes. El último periodo que yo tuve presidente fue en el 2006, clasificamos al regional, no nos fue bien, perdimos en Portomón, pero la otra temporada nos ayudaron ocho jugadores, o sea, nos desmantelaron, y nosotros ahí no podemos hacer nada, ¿me entienden? Pero esa es la idea, porque la idea es seguir trabajando, en estos momentos somos muy pocos dirigentes, muy poquitos, los tiempos han cambiado, los trabajos han cambiado, se trabaja por turno. Los compromisos también, la visión de compromiso y convicción también ha cambiado con las instituciones de todas, no digo solamente tú. Se ha perdido mucho, se ha perdido mucho, y la mayoría de los niños ahora están como de visitar, si yo voy un poquito ya no van a entrenar, entonces, igual nosotros antes, cuando se juzgaba, los citaban a las diez, estábamos a las nueve, los niños ahora, tú los citas a las once de la mañana, y a las once, y recién van llegando, el resto de la mitad. ¿Hasta eso cambió? ¿La responsabilidad? Hasta eso cambió la responsabilidad, lamentablemente está así, estamos luchando con otra generación distinta, en que no se le puede hablar muy fuerte, hay cosas que te impiden a ese tener un acercamiento hacia un niño que se puede malinterpretar, un cariño, un abrazo, está muy complicada la vida, para los preparadores, entrenadores y dirigentes. Tomando en cuenta que, por ejemplo, toda la vida cuando alguien mete un gol, se abraza a veces, no siempre, con el entrenador, por decir algo, a mí me cuesta, porque yo me gusta, a ver, yo el fuerte mío, trabajar con los niños, y a mí me gusta abrazarlos, verles sus debilidades, fortalecerlos, de repente, pero uno, de repente, a algunos papás o mamás no les gustan. Hay que tener cuidado hoy en día. Sí, sí, está complicado, está complicado, pero igual, igual uno sigue dándole hacia adelante. ¿Cuántas series están jugando? Mira, nosotros tenemos seis, la temporada pasada, ahora, participamos en el PNECA, estamos participando en tercera, en primera, en Faltil, no vamos a participar, porque los niños de 15, 16 años, están en otra. Es difícil encontrar. Claro, lo que pasa es que igual la contingencia nuestra, aquí en Castro, está complicada, tenemos un solo recinto deportivo, tú te imaginas, son seis series, no te alcanza el espacio del estadio, para entrenar las seis series. Imposible, porque además que el estadio de la comunidad, nosotros no podemos dejar, o sea, la asociación de fútbol, no podemos dejar de, de hacer otro día, a ese lo sirve de la corporación, una escuela de fútbol particular, otras escuelas de fútbol, el rural, el vecinal, que todavía no hay humo blanco, por la cancha rayada, entonces, se nos ha complicado muchísimo, y hay que entrar a pagar, en canchas de fútbol 7, y ahí se nos disparan los gastos, para todo. Exactamente. nos ha cooperado mucho, que es nuestra leyenda, que tenemos en nuestro club. ¿Don Osvaldo Mancilla, que trabajaba? No, Don Osvaldo Mancilla, ah, el finado, el finado. ¿Hubo Waldo? Ubaldo, un amigo que llegó, que trabajaba antes, se lo leí, me acuerdo yo, de la municipalidad, un peladito, igual, igual nos cooperó. Y los caros al barrio, lo que antes pasaba, que los amigos que jugaban en la adulta, los que les gustaba trabajar, se quedaban con nosotros. Ahora ya, eso es imposible, porque los muchachos que jugaban en la adulta, después de ahí, tienen otra vida, como serio. Y después, viene otra vida, como súper serio. Entonces, es raro, hoy día, en el estadio, casi en todos los clubes, ver entrenadores, preparadores de niños, que hayan sido jugadores, todo su vida por su club. Un día, se está pagando a todos los profesores. O sea, ya no tú no encuentras nadie, que lo haga por ahorro, cariño a tu club. No, no conozco a nadie, yo todo eso. O sea, todo se paga hoy en día, de jugadores, de entrenadores. Un día, hay hartos niños, los estudiados técnicos deportivos, y cosas, preparadores físicos, entonces, pero hay que pagar. ¿Entiendes? Pero esa línea que había, de que los adultos, siguieran siendo cargos de las series menores, para entregar su experiencia, las vivencias del barrio, en nuestro caso, ya que rato que no se da. Y ahí significa también, lo que hablaba usted, de tener, un número de dinero. Ah, claro. para desarrollar el deporte. O sea, podríamos decir, lo bueno es que se ha ido profesionalizando, pero, lógicamente, el dinero, exactamente. Pero a costa de, los clubes más chicos, tenemos, o sea, nosotros no podemos compararnos, con los clubes que tienen mecenas, que tienen sedes, con buena ubicación, y la pueden arrendar. ¿Entiendes? Nosotros, nuestra sede, ¿para qué la usamos? Para los beneficios, para prestárselo a los socios, a los apoderados, a veces nos piden sillas, meses, a las basadas, porque es la idea. Es ser comunitaria, la otra sede es comunitaria. ¿Cuánto costó tener la sede? Muchos años. El primer aporte, lo hizo el amigo Ballestero, donde era consejero regional. Después, el otro aporte, lo hizo el exdiputado Santana, y un poco, que nos dio la municipalidad. Sí, son dos, en tres etapas. Ahí la estamos manteniendo. Ahora recibimos unos recursos municipales, porque el terremoto de 2018, se nos fue el pilar, no es que está en el cerro de la orilla, así que ahora la vamos a reparar. Se quedó un poco el segundo piso, está un poco caído, pero ya la otra semana, ya empiezan los maestros a trabajar, hay que comprar los materiales mañana. Y ahí nos estamos recuperando. Estaba pensando en el tema de la disciplina. Por ejemplo, cuando se le dice, usted decía, se le dice que llegan a la once, no llegan, ¿es complejo eso? Sí, porque le decían una hora y tenía que llegar. Ah, sí. Estaba en el mundo que se llama. Y las palabras eran muy bonitas, Jorge. Sí, no llegaban. Sí, de hecho, el domingo, anécdota, tres chicos titulares, llegaron en la hora, y el entrenador, yo estaba a cargo, porque el entrenador tenía permiso ese día. No, se respeta a las que llegan temprano y armamos el equipo. Y lo que pasa es que en esta serie, peneca o tercera, los penecas son de 8 a 10. Si tú tienes el equipo de niños de 8 y los otros son de 10, te van a pasar por arriba. Y en esta serie es lo mismo. Los niños que tienen 11, los que tienen 12, y como es año calendario, un niño que cumplió 12 en enero, tiene diferencia con el que cumplió 12 en diciembre. Entonces el tamaño se nota. Es notorio. Pero por eso estamos trabajando, yo creo que en esta serie, tanto en peneca nos quedaron puros niños de 9 años. Y nos fijan que nos quedan dos temporadas con ellos. Pensamos que va a ser, es la base a futuro de nuestro club. Los niñitos son la base a futuro. Y cuando tú tienes un equipo que ya se complementa de la misma edad, siempre consigues triunfo a posterior. Es un trabajo serio que lo hemos hecho. No ha venido. A pesar que es cíclico para nosotros. La última generación que fue campeón en el 2018, antes de la pandemia, que hoy día ya tienen 20 y tanto, están estudiando, ellos salieron campeones en tercera, en segunda y en primera. Porque venían de peneca, venían con la misma edad, con una diferencia, pero siempre al tope, cuando ellos llegaban al tope eran campeones. Llegaban a la edad tope, eran campeones. Son cílicos. Ahora, con esta nueva generación que yo tengo... ¿Como la selección chilena? Correcto. Es cílico. De repente salen generaciones... No sale uno o dos, pero ahora salen dos o tres. Pero en ese tiempo salieron casi no dos. Claro. ¿Todo el equipo? Casi todo el equipo. Entonces, pero eso, pero uno sigue trabajando. A mí, como te digo, yo estoy acá, a veces gastando, junto con otro dirigente, los pocos platos de nuestro bolsillo para que el club no haya desaparecido. Este año pensamos irnos a receso con la adulta, porque el entrenador no es barato y la adulta consume mucho. Y dentro de esos gastos también, gastos de pasaje, botiquín, cloro y dilo, lavado de camisetas y no puedes tener un juego de camisetas, tienes que tener alternativo. Y eso cuesta y uno ya golpea, no era como antes, golpea puertas y te dan un juego de camisetas. Ahora el empresario nuevo no es como el de antes. ¿No es tan generoso? No, no es tan generoso. Pero sí, nosotros tenemos cuatro o cinco que siempre nos cooperan en el año, que siempre nos molestamos. No voy a los nombres porque se me puede quedar alguno que igual, siempre hay gente que da su miguita de pan hacia nosotros. A pesar de que, igual siempre nos cooperan. Nosotros, nuestro fuerte es el curanto. Nosotros vendemos muy buen curanto, hacemos muy buen curanto, ya tenemos una fama en la comuna tenemos otra clientela estable. Cuando ya no hacemos nos andan preguntando. Pero esos curantos que nosotros hacíamos al año con la pandemia, en el 2019, en el 2020, en el 2021 casi nos fuimos... ¿Qué pasó ahí exactamente? Bueno, la pandemia, el hecho de parar específicamente y de no poder vender... Sí, y se perdió muchos niños también. Claro. Los agarró la máquina, algunos con el computador y otros empezaron a practicar otros deportes. Y también lo que nos pasó es que nosotros como éramos amateurs empezamos casi un año después a rebajar y ahí empezaron a proliferar las escuelas particulares. Nosotros días como club que no cobramos a los niños, pero sí afuera hay escuelas de fútbol particulares donde los papás pagan gustoso. Entonces estamos... Ahora la pista está más pesa. Se da esa dualidad que... Claro. O la libertad de poder elegir el padre, pero claro, aquí tienen una escuela gratis por llamar de alguna forma. Sí, es prácticamente gratis. Ahora se informó, no sé si tengo una directiva en la escuela de fútbol nuestra, pero se cobra 5 mil pesos mensuales. O sea, eso no es nada. Eso no es nada. Pero eso plata es para invertirlo en los mismos niños. Ni siquiera el club toma esa plata. La tiene ella, la tesorera, y además se maneja. Pero la única manera, porque sin tú recibir nada de los padres, no podías sobrevivir. ¿Ustedes estuvieron pensando que el equipo no iba a seguir o solo la adulta? No, al completo. ¿Completamente? No, porque el gasto, el gasto es grandísimo. La gente, nosotros, yo creo que el club que menos gasta, nosotros estamos, yo creo que la temporada pasada fueron casi 12 millones. Y conversé con otros presidentes, yo gasté 18, igual estoy pensando votar la toalla. También, también. ¿Y cómo será lo que gastan los más arriba, los que están siempre peleando los títulos andando regionales? Pero, es un decir, no es preocuparme a mí de lo que pasa de ellos. ¿Y entrenadores, dentro de lo que, en su formación, se va profesionalizando más eso, también, de los entrenadores? Sí. Porque usted decía que al comienzo, y así, bueno, también hemos conversado con nosotros, es que la experiencia de un jugador pasaba que quería ser entrenador y era así. Pero después ya no. No. ¿Estas personas hacen cursos? ¿Qué hacen? Claro, generalmente hacen cursos, estudian. Yo, el que tengo en la escuela de fútbol, trabajó con nosotros hace tiempo atrás. Ya, a él le gustaba a los niños, después estudió técnico deportivo, trabaja en la 75, en la EX-75, y él tiene experiencia, porque igual fue jugador del adulto nuestro. ¿Entiendes? Pero él lo, hay que pagarle. Claro, claro. ¿Está cuenta de ser? A todos, como dice usted, no es solamente este, pero... A todos, a todos. Y como te digo yo, hay varios papás que tienen ganas, ganas de ayudar, de cosas, pero el tiempo no les da. El trabajo no les da. Y ahora, en esta oportunidad, como siempre, en esta historia hay desafíos que son importantes, me imagino. siempre uno quiere ir creciendo con alguna meta, algún desafío. Claro, la idea, como digo, la idea de que nosotros nos vayamos a receso este año es parar varios gastos para pararnos de una vez por todas y ver un proyecto, un proyecto a largo tiempo de la escuela full, ya ellos van a poder presentar su propio proyecto, tanto municipal como gobierno regional, y nosotros vamos a seguir, pero con otro tipo de proyecto, entonces ya lo estamos sorprendendo. y si ellos logran bien las cosas, con el proyecto de gobierno regional se mantiene dentro del año y estamos hablando para 40 niños, y con profesores pagados, con todos los materiales, los balones, petos, camisetas, todo. Entonces ya es, claro, pero ya el club dejamos de gastar dos series, ¿me entiendes? Y yo pesco después las dos series más y un proyecto con ellos, de escuela de fútbol intermedia que vienen de abajo y me dejo aquí sus 20 adultas para el gasto propio del club, que andaremos súper bien. Pero siempre un poco jugando a esto de estar en proyecto y ganarlo. Pero tenemos que parar porque no hay otra forma. La otra temporada tenemos que parar. Si no paramos, ¿entiendes? Lo bueno que le doy a los chicos, nos pueden seguir participando los niños chicos en los campeonatos. Entonces, a mí, lo que más me interesa ahora son los niños chicos. ¿Cuánto duran los campeonatos? Bueno, los niños juegan nueve fechas, dos meses, un poquito más. ¿El mal tiempo también juegan contra? Sí, pero es que es estética de los chicos llegan a jugar interior. Se va a parar, yo creo que junio, julio se va a parar. Pero todavía... Yo le iba a preguntar ¿siempre llegan niños que quieren entrar a la elección? Sí, siempre están llegando. Siempre están llegando. Igual los papás, como digo, de la escuela de fútbol, ellos igual llevan compañeros. Siempre están llegando los niños nuevos. ¿Y de qué? ¿Son papás que jugaron? ¿Son del barrio? ¿Son... Bueno, uno... ¿Alguna? Claro, no, los mismos compañeritos a veces tienen amigos y los llevan allá y llegan. Y los papás les gusta el trato nuestro. Somos como una familia, nosotros siempre nos estamos juntando los padres, haciendo alguna cosita para entretenerse. cuando hacemos curantes nos van a ayudar a limpiar el marisco, a ver las papas, entonces ya tenemos una muy buena comunicación con los padres y es muy bueno. Y la diferencia es que el padre de antes que no acompañaba, el padre de antes de ahora acompaña. Me acompaña, eso sí. Y yo siempre lo he dicho, o sea, nosotros, el caso de los niños penecas, que son de 8 a 10, se podría jugar todo el año excepto junio o julio, los domingos en la mañana, porque un niño lleva papá, mamá, hermanito, abuelita, abuelita. Igual se hace familiar el... Sí, pues. No, tú... La situación. No sé si tú has tenido oportunidad. Sí, sí. Bueno, ahora nomás de la tercera infantil que se está jugando los domingos en la mañana, estamos todos con lienzo, nosotros todos con lienzo, con bandera, porque todos los clubes están en eso. ¿Preocupados? Claro, y cada club está llevando 20 papás. O sea, preocupados de alentar a su equipo, a su hijo, a su equipo en general. Eso está muy bueno. Eso le da otra connotación en todo caso. Le da otra connotación y ojalá que se siga manteniendo a futuro y las nuevas generaciones entonces eso hace que el niño quiera quiera superarse más porque la idea es que el niño se supere. Yo le doy a eso y al niño le converso en el camarín que el que me va en la matemática si no consigue ayuda no va a progresar. Si no le pide ayuda al profesor no va a progresar. Y en el fútbol lo mismo. Si tú no practicas no vas a progresar. Lo que se dice siempre es que la disciplina es una de las cosas importantes que tiene que ir de la mano en todo ámbito de cualquier cosa de la vida que usted emprenda con la perseverancia. Correcto. Si usted no es perseverante. Sí, pero o sea la idea es que los padres le enseñan a los niños que si empiezan algo lo terminen. ¿Cierto? Porque si yo un niño a mí me entra en enero y después llega se empieza y me dice que ya no quiero ¿no? Porque termina el proceso del año se evalúa. Recién usted se evalúe y vuelve a los como padre e hijo y recién va donde el profesor y le dice yo no quiero seguir. O no me gustó el equipo o no me gustó el equipo pero los chicos dejan de ir. ¿Y qué pasa? Cuando uno ya estrella unidito dos o tres veces es fome. Que no digan escucha no voy a seguir nomás. El papá por último o la mamá. ¿Y si hay personas que están mirando o papás que están mirando y que les interesaría entrar en contacto con ustedes? ¿Dónde pueden conseguir? No sé, ¿el teléfono, redes sociales? ¿Dónde están? Sí, bueno, nosotros tenemos un camarín en el estadio, nosotros los chicos entrenan los sábados de once a una. De once a doce entrenan la tercera infantil y de doce a una los perecas. ¿Hay un solo día de entrenamiento? Por el espacio. Por el tema del espacio, no es porque no quieran. No, no es por el espacio y no es porque se quiera, que no hay más espacio. Y el año pasado estuvo más complicado porque los equipos de Alcaue, HUL, tanto como Deportes de Alcaue, estaban en reparación y no ocuparon un par de horas más igual y se los achicaba y las selecciones y los nacionales. Hubo muchos problemas entre ellos, algo que pagar afuera, porque esos son gastos extras que no se deberían considerar en un año normal. Claro. ¿Entiendes? ¿El estadio de arriba no se puede ocupar en ese momento? Igual está ocupado. ¿Está ocupado? Es lo mismo. Claro, o sea, tú en el estadio estás ocupado en la mañana, de luna a viernes en la mañana, pero ya en la tarde... ¿La gente está estudiando? Claro, pero ya después de las seis de la tarde estás ocupado. Y los fines de semana, peor, porque el fin de semana en la tarde juegan los seniors, los domingos en la mañana los másteres, y en la tarde juegan los supersenios. Entonces, no, si hace falta tanto el futuro complejo deportivo de cancha rayada y aquí el estadio la cancha 2 hace algo rápido. Esa parte es justo la idea de decir ¿qué falta en Castro como para seguir ampliando el tema? No sé, no se puede entrenar porque son muchos los equipos, porque no hay espacio. Habría que jugar un poco más a eso, tener otros espacios. Claro. ¿En la cancha 2 que decimos? La cancha 2, bueno, se tiene pensado hacer una cancha chica de pasto, eso es lo que informó el presidente de la zona de fútbol, ninguno de nosotros. No sé en qué estará eso, pero hace mucha falta. Es porque siempre las cosas de repente tienen tanta burocracia y tanto papel. como decimos hace unos años. Sí, está complicada la cosa, ahora hay proyectos con ERC social y cosas, no es hacer un dibujo a malosada, yo quiero esto, hay que hacer estudios, ahí está complicado, hay un cerro, las calles del agua, todas esas cosas, entonces lleva tiempo. Don Carlos, finalmente, usted como dirigente, como presidente en este tiempo que ha estado, ¿cómo le gustaría que lo recuerden, pero también qué le gustaría dejar como presidente del club a la camboja? Dejarlo bien parado económicamente y materialmente, ¿entiendes? Y nuestra sede es hacer las reparaciones que se necesitan, que son mínimas y que los padres algún día sean ellos los que estén adelante del club, hay varios papás interesados, pero tú le hablas algo de, hay una reunión por una elección y todos con excusa, se dan cuenta, ¿no? Lo que ocurre en todos lados. Entonces, la idea mía es que yo sé, yo me quedé casi cuatro años y medio, chuta, y miro y no veo a nadie. Que asuma esa responsabilidad, eso. Porque como te digo yo, en todos los clubes son los mismos, son los mismos, en Estrella son los mismos, se pasa esto, el estudiante es lo mismo, el comercio es lo mismo, entonces, está complicada la cosa, yo creo que siempre, un tiempo atrás se pensó que los dirigentes sociales habrían que realmente pagarle algo para que haya quien sea interesado. Pero, para pagar acarrea otro gasto porque hay quien quiere que haya más controles, hay quien quiere controlar esos recursos. Fiscalización que se llama, que sea interna. Sí, porque a ese, no sé, porque el caso nuestro como Alas Amboa, tú algún día tienes oportunidad con un apoderado, siempre lo que se hace se ve, cuando yo pido un recurso de la municipalidad es porque yo lo necesito y lo ocupo, lo que yo, lo que me gana el gobierno general yo lo ocupo, no desvío fondos para cambiar un virus es para los niños es para los niños. Esa es la idea. Don Carlos a la economía ha estado con nosotros el presidente del club deportivo de Alas Gamboa haciendo historia, conociendo las visiones de futuro, los proyectos también, la situación real que vive hoy día el fútbol. En otra oportunidad estaremos con otros presidentes de los otros equipos también de la ciudad de Castro. Será hasta la próxima. Muchas gracias.